Día de reencuentros y mascarillas en una vuelta al cole con normalidad. Hoy tenemos oportunidad de hablar con los distintos directores de los centros escolares en nuestro municipio porque queremos conocer con ellos cómo ha sido esta primera jornada del regreso a las aulas. En un primer momento saludamos a través del teléfono a Jesús Caballero, que es el director del Colegio Bilingüe Virgen del Oro de Avarán. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alba, y a todos los ciudadanos de Avarán, al pueblo. Bueno, pues Jesús es el director este año como estreno en el colegio en una situación que te ha tocado bastante difícil, se podría decir. Pero queremos que seáis vosotros los que nos contéis cómo habéis preparado este regreso a las aulas y concretamente en el Colegio Bilingüe Virgen del Oro. Jesús, ¿cómo ha ido? Pues en primer lugar quiero decir que en general los colegios de Avarán, los directores de los colegios de Avarán hemos estado constantemente en contacto a lo largo de todo este verano, bueno, desde finales de julio. Y hasta el día de hoy hemos estado un poco en coordinación para comprar materiales, materiales cirúrgicas, gel desinfectante y todo lo que nos pedía la Consejería de Educación junto con Sanidad. Y la verdad que hoy, al comienzo del curso, pues ha sido grato. Estábamos un poco nerviosos, tanto los niños, las familias, los padres. Y tengo que felicitar tanto a las familias, a los papás como a los niños, pues que hemos entrado de manera ordenada, escalonada en el centro y la verdad que no ha habido ningún incidente. Así que muy bien, la verdad. ¿Cuáles van a ser las normas que van a tener que cumplir tanto profesores, alumnos como familias para este regreso a las aulas en el Colegio Virgen del Oro? Bueno, con respecto a los niños, pues vamos a entrar de manera escalonada. Los mayores van a entrar a las nueve menos cuartos y saldrán, por lo tanto, a esa hora, a las una menos cuartos. Luego, el segundo tramo también entrará a las nueve menos diez y los niños de infantil, dentro del periodo de adaptación, los de tres añicos, entrarán a las nueve y saldrán a las una. Luego, por supuesto, el tema de las mascarillas, tienen que llevar todas las primarias mascarillas, tanto los docentes y cualquier persona que entre al centro, como los alumnos. Y bueno, pues una de las cosas que podemos decir con respecto a nuestro centro es que se ha cortado la calle al acceso al centro. Luego también una de las cosas que nos hizo el ayuntamiento fue acondicionar la calle que va a un camino de la huerta para salir por la puerta del salón de actos, que es una puerta que estaba inutilizada prácticamente y ahora, pues, gracias a eso, para crear flujos. Luego también, pues ahí están las separaciones en las filas, señalizaciones. Luego, pues, los patios también lo hemos parcelado con una malla verde para que todos los cursos estén primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y también infantil, cada uno en su franja. Y bueno, pues, un poco las medidas que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo en el centro. Jesús, ¿hay también establecido algún protocolo en el caso de que se pueda detectar algún niño que esperamos que no, pero que pueda presentar síntomas? Sí. Bueno, pues, antes de… también hay que hacer el inciso de que antes de comenzar estos días, hoy lunes, en el colegio, todos los maestros aquí de Avarán nos hicimos una prueba serotológica. Nosotros, yo creo que todos hemos dado negativo. Y bueno, pues, lo que todos los colegios, incluso el nuestro también, tenemos nuestro… un plan de protocolo COVID obligatorio que nos vamos actualizando conforme van pasando modificaciones, como vamos un poco viendo cómo hasta que no vemos cómo los niños van a funcionar, vamos haciendo esas modificaciones, esos cambios. Y luego tenemos una sala, que es la sala COVID, que supuestamente es una sala que está… Bueno, supuestamente es que está ventilada, que hay un responsable para activar el protocolo y entonces, pues, se avisaría a los padres, se avisaría al centro de salud, que hay un persona, un Pepe Navarro, que es la persona que está encargada aquí en el municipio de Avarán con el tema del COVID. Y bueno, se seguiría el protocolo de que hay que seguir con el tema de hacer las pruebas PCR, etcétera. Jesús, queremos hablar con el resto de directores de los centros de nuestra localidad, pero para terminar, nos gustaría que, si tienes alguna petición que hacer a la población, algún consejo a los oyentes que nos están escuchando, especialmente a las familias que están llevando a sus niños al colegio estos días. Pues sí, que, bueno, que guardemos la tranquilidad, que estemos tranquilos con respecto a los centros. Los centros estamos intentando hacerlo lo más seguro posible. Luego, pues también los padres, las familias tienen que poner de su parte, de poner las mascarillas, de concienciar a los niños, de guardar el distanciamiento social, porque de aquí no sirve nada que estemos, por ejemplo, guardando esa distancia, seguridad, machacando a los niños, que todo eso es para el día a día, para el día de mañana, que se desinfecten las manos, que el tema de higiene, pero si luego después fuera del colegio no se hace correctamente, pues vamos a tener las mismas. Entonces, pues que la gente se conciencie y que haga las cosas lo mejor posible. Pues en eso estamos. Jesús Caballero, nuevo director del Colegio Bilingüe Virgen del Oro de nuestra localidad, muchas gracias por atendernos hoy. Deseamos que todo vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión. Buenos días. Adiós. Bueno, y tenemos también oportunidad ahora de saludar a Eugenio Gómez, que es, en este caso, director del Colegio Fawarán. Eugenio, muy buenos días. Hola, buenos días. Igual que a Jesús, queremos interesarnos cómo ha sido este primer día de regreso a las aulas en el Colegio Fawarán. ¿Cómo ha transcurrido todo? Bueno, ha transcurrido dentro de, bueno, de la normalidad esta que tenemos, esta nueva normalidad que tenemos. Ha transcurrido, yo creo que de una forma muy correcta, ya que habíamos, durante todo el verano, hemos estado, tanto equipo directivo, profesores, AMPA, todo el mundo, hemos estado en contacto continuo y, bueno, sabíamos exactamente todo lo que teníamos que hacer. Los padres también lo tenían muy claro lo que tenían que hacer y tal, y los niños igual. Y, al final, pues, hemos, 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 bueno, creo que hemos tenido una entrada dentro de lo que cabe bastante normal y sin ninguna incidencia que podamos reseñar. El único problema que tenemos aquí en el Colegio Fawarán es que, bueno, por la situación que tiene, pasa la avenida de la Constitución justo por las puertas de entrada al centro. Y ahí sí que hay un pequeño problemilla con el tema de los padres, que sabes tú que al principio del primer día, pues, siempre quieren ver cómo entra su niño y tal, y, bueno, es difícil que no haya aglomeraciones, pero, vamos, lo han entendido y han dejado a los niños y, bueno, y todo, todo genial. ¿Cómo ha tenido que adaptarse el centro y los profesores a este regreso a las aulas tan atípico este año 2020? ¿Habéis tenido que, imagino, hacer reuniones, acondicionar los espacios? ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Sí. Bueno, como te he dicho antes, hemos tenido reuniones, bueno, muy habituales. Hemos estado casi, bueno, sin descansar prácticamente todo el verano, adaptándonos a toda la nueva normativa que nos llegaba. Y, bueno, pues sí, hemos adaptado todas las zonas, todas las aulas están adaptadas a la distancia, con su distancia de seguridad, todos los accesos, todos los pasillos, todo está adaptado con, bueno, pues, con todas las medidas que nos pedían desde la consejería que tuviéramos para recibir a los niños. Creo que tenemos el colegio, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y, vamos, esperamos que vaya todo bien. Es lo único que podemos hacer. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. No nos ha quedado nada en el tintero por hacer, así que por ese lado estamos bastante tranquilos. Eugenio, también en el colegio Favarán se han establecido turnos para que haya niños que vayan unos días sí y otros no. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, pues, en infantil y primaria, las clases que eran de más de 20 alumnos, pues, tienen que tener solo el 80% de las clases en el cole. Y, bueno, como sabes, tenemos, hemos hecho cinco turnos y a cada turno se le ha ido asignando un día, ¿no? El problema que tenemos con eso es que también hay niños que coinciden dos hermanos en el centro y, bueno, eso lo hay que adaptar. Hemos intentado adaptarlo para que coincidan, para el tema de la conciliación familiar, que coincidan el mismo día y todo eso. Bueno, ha sido un trabajo, la verdad, que ha sido… Gracias a la CFA Studio, le doy las gracias desde aquí, porque ha sido un trabajo, la verdad, que es súper complicado y creo que lo tenemos medio controlado. Y, bueno, al final esto también es un poco sentido común y un poco ensayo-error, ¿no? Un poco esperar a ver si luego falla algún grupo para algún niño que tenía que estar en este grupo. Bueno, y se harán modificaciones, pero, vamos, siempre pensando en las familias y en que todo vaya a lo mejor posible. Claro que sí. Eugenio, ¿algún consejo o alguna petición que desde aquí quieras lanzar también a las familias de los chicos que están en el colegio Fabran? Sí, lo que he dicho, que hemos hecho todo lo que está a nuestras manos, que el colegio, no voy a decir que es 100% seguro, porque creo que no hay ningún lugar que sea 100% seguro, pero que sí que lo tenemos todo acondicionado para que sus niños estén lo más seguros posible, que estén tranquilos, que, bueno, esto es una situación complicada para todo el mundo y que también a veces hay que ser un poco comprensibles, ¿no? Y hay que ser comprensivos y ponerse también un poco a veces en el lugar de los demás para saber que no todo puede ser como a uno nos gusta, ¿no? Y, bueno, simplemente eso, que estén tranquilos, que los mantendremos informados de todas las novedades que vayan ocurriendo. Ellos van a ser los primeros en enterarse y simplemente eso, que confíen en nosotros, que nosotros queremos lo mejor para cada uno de sus niños y niñas. Eso está claro. Eugenio Gómez, director del Colegio Fabran, muchas gracias también por atendernos hoy. Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Buenos días. Hasta la próxima. Y creo que ya tenemos en el teléfono también a Rosana Tornero, que es, en este caso, directora del Colegio San Pablo. Rosana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha transcurrido este regreso a las aulas en el colegio? ¿Cómo lo han llevado a cabo las familias, los alumnos y los propios profesores? Bueno, pues yo creo que muy bien, porque hemos tenido una organización muy exhaustiva durante estos meses. Hemos estado trabajando duro. Los padres están colaborando muy bien. Y, bueno, como estos primeros días está entrando solamente la mitad de la clase, está haciendo que la organización, la verdad, sea mucho mejor, porque podemos enseñar a nuestros alumnos todas las cosas con tranquilidad, las normas, la señalización, en fin. Muchísimas cosas que tienen que tener clara y concienciarlo de todo lo que tiene que tener claro este curso. Sí, porque los primeros días venimos viendo diferentes noticias que se iban a dedicar precisamente a eso, a informar a los alumnos de las normas y de lo que tienen que hacer ahora para ir a clase, porque no va a ser todo como antes, claro. Sí, desde la consejería te recomiendan que los primeros días, por eso han hecho la entrada escalonada con la mitad de la clase, nos centremos en que ellos sepan bien cuáles son las normas, que ellos sepan bien cuáles son las normas y cómo entran, por qué puertas entran, la señalización del colegio y la plataforma que vamos a utilizar si nos tienen que confinar en algún momento determinado, por algún caso que se vea, o porque el pueblo va a ser, bueno, lo que nadie quiere, pero tenemos que estar preparados para informar a los alumnos para que si eso pasa, pues que no nos pille como en marzo, que nos pidió todo un poco improbicto y entonces pues no sabíamos muy bien cómo teníamos que hacer las cosas. Ahora ya estamos preparados para eso. Entonces, los primeros días nos estamos dedicando a concienciación de normas y a que conozcan bien la forma de comunicarnos con ellos en caso de que estén en casa. Y, Rosana, ha sido muy complicado el adaptar las dependencias del Colegio San Pablo a que los niños pues sigan unos itinerarios, unos, digamos, circuitos, ¿no?, para evitar las aglomeraciones, los cruces entre ellos. ¿Eso cómo lo habéis hecho? A ver, nosotros pues tenemos la suerte de que tenemos distintas entradas, que además nuestras clases y nuestros pasillos son muy grandes, están muy bien ventilados, entonces pues la verdad que no ha sido difícil la señalización porque cada uno entra por una puerta. Sí. En fin, sí que hay algunos que coinciden en las puertas, pero como entran a distintas horas y tenemos tres puertas de entrada, en infantil hay otras tres, entonces la verdad que bastante bien. Las madres están organizadas muy bien, han cumplido el horario y la señalización dentro del colegio pues es bastante bien. Lo más difícil es el patio. Pero no es lo más difícil porque no tengamos suficiente espacio, sino porque cuando los alumnos salen al patio salen con la intención de divertirse, jugar y todo eso. Y nosotros pues bueno, hemos tenido que pintar unos círculos en el suelo que están a un metro y medio o dos metros para que ellos estén separados. No podemos compartir material, no pueden tener juegos de contacto, entonces pues bueno, estamos buscando juegos en los que podamos hacer algo, pero siempre guardando la distancia. Entonces el patio no es que ha sido lo más complicado de realizar, porque está señalizado, sino lo más difícil de ver a los alumnos ahí sin moverse en la obra que para ellos es de diversión. Esto ha sido para mí lo más difícil de esta mañana. Bueno, ver al alumno, pues eso, hay cada uno en su espacio sin poder interactuar con los demás. Claro, es una normalidad diferente, ¿no? Sí, sí. A ver si nos acostumbramos pronto. Rosana, ¿Algún consejo que tú quieras lanzar a las familias para que entre todos podamos llevar esta situación de la mejor manera posible? Pues bueno, yo quiero dar a las familias un mensaje de tranquilidad. Ya saben, porque no hemos reunido con ellas para que sepan cuáles son las normas que hemos seguido. Saben que lo hemos milimetrado todo, desde las mascarillas que van a llevar, que van a llevar, van a tener las mascarillas con unas mascarillas que ha hecho el colegio, que todos estén protegidos de la misma manera, que está todo señalizado, que cumplimos con todos los requisitos y que estén tranquilos porque nosotros estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Y ahí estamos tratándonos mucho para que todo salga bien. Esperemos que así sea. Así confiamos que puedan seguir estos días y que todo transcurra de la mejor manera posible. Rosana Tornero, directora del Colegio San Pablo, también muchas gracias por atendernos hoy. A vosotros, muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Y seguimos esta ronda de contactos ahora con Victoria Carrasco, que nos saluda desde el Colegio San José Artesano. Ella es allí la directora. Victoria, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha transcurrido esta primera jornada? Imagino que una jornada en la que había muchos nervios o mucha expectación de cómo iban a salir las cosas. Pues sí, nosotras estábamos bastante nerviosas pensando en cómo iría la entrada, pero ha sido muy tranquila. Los niños estaban todos muy concienciados. Los padres también. Y la verdad es que hasta el momento todo muy tranquilo. Estamos viendo pequeños detalles que nos han faltado. Pero eso porque estábamos esperando que sucediera el día para ver qué podíamos completar. Y de momento la verdad es que, ya te digo, los niños muy concienciados. No se han querido quitar su mascarilla ni siquiera en el patio. Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentas. Se podría decir, Victoria, que ya desde casa llevaban un trabajo hecho, ¿no? Porque imagino que las familias, los padres, les habrán indicado, pues eso, que tengan precaución, que tengan prudencia, ¿no? Que sigan las normas. ¿Tú has visto así a los niños ya un poco implicados en esta labor? Sí, sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Se ha notado mucho la labor de los padres. Durante estas dos últimas semanas, bueno, las dos primeras de septiembre, agosto, ya habíamos tenido contactos con los padres, les habíamos mandado información, orientaciones. Ellos no habían solicitado que hiciéramos alguna reunión, que tenían también sus nervios. No habían dicho incluso que no iban a mandar a los niños al cole y, sin embargo, han venido prácticamente todos. Los niños que me han faltado han sido los de infantil. Sí, pero vienen muy, muy concienciados desde casa. A los padres les falta saber si estos detalles del funcionamiento interno del centro. Sí. Pero, vamos, de momento estamos muy, muy contentos. La verdad es que muy bien. La circulación dentro del edificio, el mantenerse en la derecha, el no juntarse, mantener la distancia de seguridad, el entrar al aseo que antes lo hacíamos de una manera y hoy mismo que es la primera vez que lo monto. O sea, que está todo, la verdad, ya te digo, muy contenta. ¿Cuáles serían, Victoria, esos detalles que dices tú los padres deberían conocer mejor o en los que se debería incidir? Pues, mira, la mascarilla, por ejemplo, hay un tiempo, que decimos tiempo muerto, los críos se ahogan, son muchas horas, se agobian, son muchas horas, mucho tiempo con la mascarilla. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el cole hemos comprado unas pantallas para cada uno de ellos. Y cuando vemos que están muy agobiados, pues, ya se pasa un tiempo, una cosa a prudenciar, pues, le damos permiso para que se pongan las pantallas y descansen un poco de la mascarilla. O salimos al patio manteniendo más distancia de seguridad todavía y respiramos un poco sin la mascarilla. Todo eso después, pues, con el lavado de manos, el uso del filtro alcohólico, pero estamos intentando habituarnos todos a llevar de un tirón por tantas horas la mascarilla. Los padres, pues, lo he visto, hay padres, no todos, no saben que a la hora de almorzar, si guardas tu distancia de seguridad, puedes quitarte la mascarilla, no tienes por qué estar comiendo, me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito. Entonces, hay cosas que lo tienen que entender y se creen que entonces no estamos teniendo cuidado y, pues, pequeños detalles. A lo mejor antes, por ejemplo, el jabón lo teníamos de una manera en los aseos, pues, ahora lo hemos puesto de otra para facilitar el que sea más rápido. La entrada al colegio la hacíamos antes de una manera, ahora dicen que por qué la hacemos así, pues, para que sea más rápido. Los padres no entran prácticamente al colegio. Algunos, fíjate, que podían entrar los de infantil, primero y segundo, y ni siquiera ellos han querido entrar. Se han entrado dos o tres que llevaban más material porque lo que hemos pedido es que cuanto menos gente circule por el colegio, pues, más nos protegemos. Entonces, sí, pues, pequeños detalles. Nos comentaba antes también Rosana Tornero, directora del Colegio San Pablo, y le voy a preguntar también a Victoria si ha sido así, que los tiempos de recreo, pues, no pueden ser tiempo de juego, de interactuar unos con otros, o sí. Sí, porque ahí es donde, digamos que se puede ir un poco más de las manos la situación y que los niños interactúen entre ellos. ¿Cómo se lleva esta situación allí? Ese tema, la verdad, yo lo veo complicado. Porque, mira, aquí en el colegio hemos intentado mantener los que se llaman los grupos burbujas. Pero por mucho que nosotros dentro del colegio mantengamos los grupos burbujas, cuando salen a la calle, los niños se interrelacionan entre ellos. Lo que sí estamos observando hoy es que lo que es la higiene de mano, el cuidado, los contactos y todas esas cosas, están muy concienciadas. Se hace muchísimo incluso mejor que antes. Pero si, yo te hablo de, bueno, en general eso es que da lo mismo, pero bueno, aquí en la barriada los alumnos se están interrelacionando. Por el número de habitantes que tiene la barriada, fueron los primeros en que podían salir a la calle hasta sin mascarilla. Sí. Entonces, claro, aquí ahora van todos con la mascarilla, pero ellos están saliendo a jugar, se relacionan, van al parque, están en las tiendas. La vida que intentamos llevar todos con muchísimo cuidado. Entonces, claro, hoy cuando hemos salido al patio, pues sí que es verdad que hemos separado las zonas para que no se relacionen los más pequeños con los más grandes. Pero entre ellos, si el inicio del colegio, con esta premura conforme estamos ahora mismo con el número de contagios, es que los niños se interrelacionen. Claro que se están relacionando, pero manteniendo el distanciamiento. Entonces, en medida de lo posible, ya te digo que habíamos dicho que a la hora del patio o hacer tiempo fuera, mantenernos muy separados y así, cogemos un respiro. Y los niños, su madre, han dicho, yo prefiero que lleve la mascarilla. Y ellos mismos han dicho, no, no, yo llevo mi mascarilla. Que no significa que hubiéramos dicho nosotros que no lo fueran a llevar, ni mucho menos. Pero es decir, descanso cinco minutos. Pues no han pedido ni esos cinco minutos de descanso. Han estado relacionándose entre ellos, pero claro, guardando sus medidas de seguridad. Es que es muy complicado. Es que, bueno, yo lo... Mi claustro lo vemos muy complicado. Al patio tiene que salir, desde luego no son juegos donde cortan cosas ni nada de eso. Pero claro, han estado corriendo por un sitio, para otro. Los más mayores, pues, más tiempo sentados, de paseo. Pero han estado eso, con las normas, relacionándose, claro. Bueno, ¿y alguna petición que tengáis que hacer desde el Colegio San José Artesano para las familias? ¿O algún consejo que quisieras tú dar a los padres y madres? Pues yo el consejo es lo que le he estado diciendo durante todo este tiempo. Que hemos estado trabajando mucho para evitar el contagio. Porque claro, ahora somos muchísimos niños, muchísimas familias que nos interrelacionamos. No es lo mismo que antes. Antes llegábamos y lo primero era el abrazo y cuarenta cosas. Pero ahora, ¿no? Y los propios críos, pues, no te lo demandan como lo demandaban antes. Y nosotras mismas, pues, nos tenemos que frenar. Esto hay que tener paciencia. Si saliera algún caso, no tienen por qué culparlo. Porque no tienen por qué culparlo. Porque estamos llevando las medidas de seguridad tal cual. Esto es una cosa que está ahí y que cualquiera sabe quién va a salir. El sábado a nosotras, a Doodle Club, pero nos hicieron las pruebas. Todas nos han salido negativas. Nos informaron que esta zona también ahora mismo es una zona tranquila, que no hay casos. Entonces, pues, la verdad es que estamos contentas, estamos tranquilas y las familias, pues, creemos que deben de estar tranquilos. Los más pequeños y los alumnos con necesidades no tienen que llevar la mascarilla. Y si alguna vez a nosotras nos vencen la mascarilla, pues, a lo mejor que lo acabamos de terminar al bocadillo o de beber un trago de agua. Entonces, que antes de montar ningún espectáculo, que aquí enseguida estamos de montar espectáculos, pues, que debemos preguntar, informarnos y estar atentos a que, por supuesto, que nosotras somos responsables. Y vamos a tener muchísimo cuidado en ni contagiarnos nosotras, ni contagiar a los niños, ni que ellos nos contagien a nosotros. Es una cosa que tienen que tener paciencia y lo mismo que van a comprar y corren un riesgo, pues, vienen al cole y corren otro riesgo. Aquí está todo de momento controlado. Esperemos que tengamos suerte y, desde luego, desde el centro no salga ningún caso. Muy bien. Pues, Victoria Carrasco, directora del Colegio San José Artesano, también muchas gracias por atender hoy la llamada que hemos hecho para informar a todos los oyentes de cómo se está llevando a cabo el inicio del curso. Pues, muchísimas gracias a vosotros también por contar con nuestra información. Encantados. Hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima. Adiós. Y tenemos oportunidad de seguir saludando a los directores de los colegios. En este caso, a María Ángeles Galindo, que es la directora del Colegio Santiago Apóstol. Muy buenos días. Hola, buenos días. María Ángeles, ¿cómo ha comenzado el curso en el Colegio Santiago Apóstol? Pues, la verdad que con mucha, bueno, que con cambio, pero con mucha normalidad, mucha puntualidad, pues, por tanto de las familias como de los alumnos. Y todo, la verdad que tenía mucho miedo de este primer día, cómo lo íbamos a afrontar, pero tal como lo teníamos previsto, ni aglomeraciones en la puerta, no hemos tenido tampoco ningún alumno así que no quisiera entrar, sabiendo que se tenían que quedar los padres fuera. Y, por nuestra parte, estamos muy contentos. Muy contentos. Y luego también me he estado pasando por las clases para ver cómo venían. Y los niños, la verdad que tenían muchas ganas de volver al colegio. Era ya mucho tiempo en casa y era necesario, era necesario, lo necesitaba. Y solamente con verle, bueno, las caras no, porque por las circunstancias, pero se le veía en su ojo la expresión de alegría y de felicidad en las clases, sí. María Ángeles, ¿cuáles han sido esos cambios que habéis tenido que realizar para que el colegio, las clases, se adapten a esta nueva situación? Bueno, pues la entrada, al principio hemos hecho una entrada escalonada, entrando a menos diez los del primer tramo, luego a menos diez los del segundo tramo, a menos cinco los del primer tramo y educación infantil, que ha entrado a las nueve. Hemos estado utilizando, siempre hemos entrado todos por la misma puerta y ahora estamos utilizando la otra, una segunda puesta, puesta de acceso para dividir los grupos. Esta mañana también, bueno, nos proporcionó el ayuntamiento una serie de vallas y hemos procurado de que no se aparcase en lo que es la misma valla, que dejásemos más espacio para que las familias no se aglomerasen ahí y, pues nada, han estado entrando y cada uno por las puertas de donde ya tenían adjudicadas y se iban a sus filas. También hemos señalizado lo que era, donde anteriormente hacían las filas, pues hemos señalizado con una separación de dos metros entre cada grupo y nada. Ahora mismo, con respecto a la entrada en los recreos, pues también hemos tenido que hacer doble turno de recreo para dividir las zonas del patio y poder estar cada grupo. Y, pues, para mantenerlo del grupo de estar. Parece que tenemos ahí algún problema con el sonido. No escuchábamos lo último que nos decías, María Ángeles. Nos decías que en el patio también se han establecido dos turnos, ¿no?, para que los chicos pudieran salir. Sí, sí, un turno primero para lo que es primaria y luego el segundo turno para infantil. Sobre todo porque como el patio lo hemos tenido que dividir por zonas, una para cada curso, para que no se mezclen, para continuar con las mismas… que estuviesen los grupos que sean los grupos estables de convivencia. Sí. María Ángeles, aún así, ¿va a haber también turnos y chicos que algunos días se queden en casa, que para que no sean muchos se tengan que quedar en sus domicilios? Pues, ahora mismo, sí, teníamos dos… bueno, teníamos tres cursos. Uno de educación infantil, pero hemos conseguido un profesor más de refuerzo por esta situación del COVID, que lo tenemos por lo pronto hasta diciembre. Y ese profesor, ahora lo que hemos hecho es, para que no tenga que permanecer en casa, un desdoble, desdoble de cinco años. Que ahora mismo estamos utilizando la biblioteca. Sí. La biblioteca y el aula quedan antes de cinco años. Y entonces ese grupo que tendrían que permanecer en casa, pues, así garantizamos también la conciliación familiar y, sobre todo, la presencialidad tan importante. Porque, por experiencia, vimos que el tercer trimestre, pues, online es muy difícil en estas edades tan pequeñas. Luego, también tenemos un primero con veinticinco alumnos que, no sé, ayer, bueno, el viernes me estuvieron informando que es posible que para primaria también manden refuerzo COVID. Si tuviésemos ese refuerzo, pues, ese aula también la desdoblaríamos, aunque tengamos que utilizar el aula plumiera y nos quedemos sin ningún espacio común. Pero, bueno, preferimos el garantizar eso, la conciliación familiar y la presencialidad. Y también tenemos el quinto, un quinto con veintisiete, que ahí es donde teníamos más el problema. Porque, como nos decía la normativa, que las clases no debían de superar los veinte alumnos. Entonces, en este caso, con este grupo, se nos quedaban siete en casa. Lo que en vez de faltar un día, tenían que faltar dos. Luego, también nos dijeron, pues, yo estuve reivindicando que no nos ajustábamos a normativa, que no cumplíamos. Entonces, me dijeron que incluso podían quedar veintidós alumnos en clase y cinco en casa. Claro, ahí había otro requisito, que era el mantener la distancia de seguridad, el metro y medio. Entonces, en el aula, pues, no se cumplía. Si poníamos los veintidós alumnos, ya con veinte hemos tenido que sacar lo que son toda la estantería y todo para poder cumplir la distancia, pues, no se podía. Entonces, pues, tuvimos, bueno, con inspección y primero tuvimos un poco de problema, pero luego insistimos con planificación educativa y con dirección general del centro. Y, pues, nos han dado como el visto bueno para poder utilizar la sala del hogar social del barco, que esta semana lo que tenemos, que, bueno, que hoy me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo para mandarme esa información por escrito. Y, entonces, pues, también si utilizamos ese salón, ahí pueden ir los veintisiete porque hay espacio suficiente para guardar el distanciamiento que se requiere y, por lo pronto, entonces, la verdad que nos quedaríamos muy bien. Porque así daríamos respuesta a la conciliación familiar y a la presencialidad. Y, María Ángeles, por último, ¿alguna recomendación que quieras hacer en este momento para los que nos escuchan, especialmente a las familias que tienen ahí los chicos y chicas en el Colegio Santiago Apóstol? Pues, bueno, yo, bueno, continúe dándole ese mensaje de tranquilidad. Puede pasar. Claro, no estamos libres de nada, de contagios, pero la verdad que los colegios han tomado todas las medidas. O sea, yo creo que me están mucho más seguros aquí que, por ejemplo, cuando los sacan a la calle. Aquí saben que están en grupos de convivencia, están guardando la distancia. Esta mañana están todos. Incluso me ha sorprendido que los alumnos de infantil, la mayoría lleva mascarilla también. Entonces, por eso que respetemos mucho las normas fuera también del colegio. Aquí estamos cumpliéndolo todo a rajatabla. Entonces, que tenemos que ser muy prudentes, que lo importante es que el curso lo hemos empezado, iniciado así, con mucha alegría y, la verdad, con entusiasmo y que dure mucho. Está claro, es una labor de todos, no solo para cumplir las normas dentro del colegio, sino también cuando estamos fuera. María Ángeles Galindo, directora del Colegio Santiago Apóstol, también muchas gracias por atendernos. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Y, por último, tenemos oportunidad de saludar a Luisa Fernández, que es la directora del Colegio Juan XXIII. Luisa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de saludaros. Igualmente, nosotros aquí de poder contar contigo para informar a los oyentes de cómo ha sido el inicio de las clases en el Colegio Juan XXIII. Pues, la verdad, que ha sido un inicio bastante ordenado, bastante organizado y las familias han respondido muy, muy bien. La verdad que muy contentos porque teníamos ganas ya de recibir al alumnado. Un colegio sin alumnos no es un colegio. Y, bueno, pues la verdad que con muchas ilusiones, con muchos proyectos en mente. Es verdad que un año difícil, un curso que tiene mucha incertidumbre, pero también, pues, verdad que con ilusión, ¿no?, de pensar que, bueno, que la vida sigue y que tenemos que poner todas las medidas para que esto continúe y siga funcionando. Y, Luisa, ¿has visto también esa ilusión en los niños que han vuelto al colegio? Sí, sí, por supuesto. Hemos visto que los niños tenían ganas de volver. Me he pasado por todas las clases a saludarlos a todos. Y, bueno, pues la verdad que sí que la mayoría, pues, tenían ganas de volver, de vez a sus amigos, a sus maestros, de volver al colegio. Creo que es muy necesario también la parte emocional, el que los niños vuelvan al colegio. Así que, pues, tienen que volver. O sea, que el colegio se tiene que abrir y hasta ahí hay que esperar, pues, vamos a ver cómo evoluciona todo este tema. Desde luego, todos los colegios, todos. Y hablo también por Juan 23, que es el que yo dirijo. Se han tomado todas las medidas que se han podido tomar para que, pues, el ambiente sea seguro. Y quiero transmitirle a las familias, pues, seguridad y confianza y que dejan a los niños en buenas manos. Bueno, evidentemente, es un sitio seguro, un sitio totalmente que el riesgo sea cero no existe. Es verdad que es un colegio muy grande. Hoy han entrado sobre el 50%, ¿vale? Pero que seguro, seguro, seguro que, bueno, que lo vamos a superar esta fase y que vamos a poder empezar a tener una vida medio normal, ¿vale? Así que, pues, es nuestro deseo. En realidad, todos estamos muy contentos de haber iniciado hoy las clases. Creo que, como he dicho antes, era muy necesario para todos. Luisa, entre los cambios que habéis tenido que realizar en el centro para adaptaros a esta nueva situación, ¿qué ha sido quizá lo más difícil para vosotros? A ver, lo más difícil, si cabe, de cara a las familias también, es el tema de la entrada. Ya os digo que somos un colegio de dos líneas con 400 alumnos y es complicado a la hora de entrar que todo el mundo entrase a la misma vez. Entonces, es verdad que eso a lo mejor a las familias le dificulta un poco. Yo he pedido paciencia, se entra en dos turnos. Las puertas son, o sea, una del primer tramo, otra del segundo tramo y otra infantil, sin permitir la movilidad por una puerta que no sea la que le corresponde. Y eso a veces, pues, la familia dificulta un poco también porque tienen hermanos, hijos en otras clases y todo eso. Pero, bueno, que no había más remedio que hacerlo así. Entonces, pues, se tiene que hacer escalonado. En nuestro colegio se entra a las nueve menos diez, entra a la línea A y a las nueve entra a la línea B. Y a la salida lo mismo, a la una menos diez y a la una. La verdad es que el ayuntamiento, todo lo que se le ha pedido, que desde aquí les doy las gracias, pues han colaborado. Sé que no todo el mundo estará de acuerdo, pero se han cortado las calles, las calles por las que dan acceso al colegio. Porque tampoco por las medidas se pueden entrar padres. Entonces, los padres solo entran los niños de primero y infantil. Los niños a partir de, y de segundo también. A partir de tercero, cuarto y quinto no entran los papás. Porque es imposible guardar las distancias y, pues, llevamos mucho. Entonces, pues, todo eso pido desde aquí, pues, paciencia. Nos tenemos que adaptar. Yo ya lo puse ayer a los padres en un comunicado que les emití de que tenemos que ser pacientes. Y adaptando un poco, poco a poco. No va a ser fácil, pero poco a poco, pues, nos iremos adaptando. Quizás esa sea la parte más difícil. Por lo demás, las medidas de tener gel, todo el tema de la higiene. Todo el tema, tenemos dos turnos de recreo también. ¿Por qué no? Nos queda otra, quiero decir, el colegio. Y, bueno, tenemos suerte de que el colegio, además de tener mucho alumnado, también es grande. Entonces, pues, la verdad que se ha hecho lo mejor que hemos podido. Bueno, vamos también, esta semana también es de prueba. Supongo que también podrán, podríamos mejorar cosas. Y conforme vayamos observando, pues, en toda esta semana, pues, podemos ver si hay algún fallo, si algo se puede mejorar. Que para eso estamos. Que decir que nadie hace las cosas pensando que va a ser lo perfecto. Esta semana es imprescindible para que todos los compañeros, todos los padres, pues, veamos un poco cómo se puede, cómo se puede hacer. A ver si hay mejoría, si cabe. Pero ya te digo que es una cosa que, bueno, que tenemos que adaptarnos. Esto es lo que va a ser unos meses o incluso el curso entero y ya está. Y la verdad que esta mañana tengo que decir que todas las familias, sí que es verdad que han entrado el 50%, como sabéis. Porque hay un periodo de adaptación. Pero es verdad que todo el mundo se ha adaptado muy bien. Había buenas caras en la familia, en los niños, en los profesores. Y eso, pues, la verdad que da mucho, da mucha alegría. Y es verdad que es un día, pues, muy bonito. Porque volvemos un poco a la nueva normalidad, como tanto se dice. Luisa, ya en el curso pasado, a finales, jugó un papel fundamental las comunicaciones telemáticas. ¿Qué papel va a desempeñar en este curso también el contacto, digamos, vía internet, vía telemática con los alumnos? Porque me imagino que va a ser una cosa que también se tenga que continuar, ¿o no? Es por supuesto que se tiene que continuar. La consejería tiene el plan de continuidad que tenemos que elaborar todos los centros. Y el nuestro, con más motivo, puesto que al tener las clases todas con un aforo superior a los 20 alumnos, nuestros alumnos, en prácticamente todos los cursos, van a faltar un día a la semana. ¿Vale? Irá rotando ese día, cada dos meses. Irá rotando porque así, pues, las áreas que solo se da una sesión a la semana, pues, la podrán dar de forma presencial todos los alumnos. Porque si fuera un día fijo, que era como se pensaba, para ayudar a la conciliación familiar, pues, habría áreas como la música, que se da una vez a la semana nada más, que no sería presencial, no sería presencial nunca. Entonces, pues, la mejor opción era rotar cada dos meses, organizando a todas las familias, sabiendo que cada dos meses van a rotar sus hijos del día que faltan. Porque, como ya le digo, al ser un colecto tan grande y tener las clases con más de 20 alumnos, pues, prácticamente todos los alumnos nuestros van a faltar un día a la semana mientras que dure esta situación. ¿Vale? Entonces, el plan de continuidad está. Todos esos niños que no vienen al centro durante ese día tienen acceso a Classroom. Nosotros, la plataforma a elegir y el modelo educativo de forma online es Classroom, que va a estar, o sea, que va a ser común, porque así también se nos pedía desde la consejería, que tuviéramos un plan común para todas las clases, para que los padres no se volvieran un poco locos. Porque hay que saber que, bueno, que todo esto de marzo nos vino un poco nuevo. Sí. Y al principio, pues, costó bastante organizarse. Nos volvimos un poco locos todos, no solamente las familias, sino también los maestros. Pues, fue un poco difícil. Pero ahora que ya, pues, tenemos la experiencia de marzo, la idea es, pues, continuar. Como bien lo dice el plan de la consejería, plan de continuidad. Y así se ha reflejado. Nosotros tenemos, somos Centro Digital y tenemos el TOCAP, que es un medio de comunicación también con todas las familias, que desde aquí, pues, siempre decimos que, por favor, todas las familias lo descarguen y todas las familias lo tengan operativo para que puedan recibir todo lo que se… Porque es el canal de comunicación del centro con toda la familia y todo el alumnado y todo el profesorado. Y luego, pues, todas las clases tendrán su Classroom, que es un aula virtual, como para así decirlo. Entonces, pues, todos seguirán las clases de forma virtual. Conforme nos vaya votando la consejería de material informático, pues, podrán hacer otras cosas como hacer clases online directamente. O sea, que mientras que el profesor está dando clases, pues, seguir dando clases con la webcam. Pero para eso es necesario que nos doten a los centros y que doten a las familias también de medios informáticos para que se pueda llevar a cabo. De momento, por el Classroom y el TOCAP. Muy bien. Y, Luisa, para terminar, nos gustaría escuchar tu consejo o tu recomendación a las familias que nos están escuchando para los próximos días. Pues, mi consejo sobre todo es que no tengan miedo, porque el miedo al final paraliza. Que no tengan miedo a que los niños vengan al colegio. Evidentemente, trabajando mucho las medidas de higiene, las medidas sanitarias, las medidas de seguridad. Todo eso es importante. Pero también es importante que los niños se den cuenta que tenemos que aprender a convivir con el virus y que también, pues, todo eso forma parte de la vida. Quiero decir que al final tenemos que lavarnos las manos, tenemos que quizá guardar distancia ahora más que antes. Que volveremos a abrazarnos, creo yo. Yo creo que tenemos que volver a abrazarnos, porque también es muy necesario la parte emocional del contacto. Pero que ahora mismo no tengan miedo. Que sí que es verdad que hay mucha incertidumbre. Me llaman mucho preguntándome. Es que vivo con familias de riesgo. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es verdad que es complicado. Pero yo diría eso, que no tengan miedo. Que aquí en el colegio se ha hecho todo y todo se va a hacer de cara a que haya una seguridad. No solamente para los alumnos, sino también para el profesorado, que también lo hay de riesgo, evidentemente. También para las familias, para todos. Pero que es necesario que la escuela se abra, que los niños estén lo más normal posible y la escuela la necesitan. Y entonces, pues, yo diría eso, que hagan de tripas corazón un poco y que no se informen demasiado, ¿vale? Porque tampoco es bueno leer mucho y tener mucha información, porque eso al final también te hace incluso dudar. Entonces, yo creo que lo que está claro es que hay que vivir con un virus que se llama COVID-19 y que ya está. Y que pues tenemos que cuidarnos, tenemos que tener una serie de medidas que son importantísimas, el lavado de manos, la mascarilla para los niños mayores de 6 años. Y ahora mismo, pues, las distancias de seguridad son también importantes. Y ya está. O sea, que vengan al colegio, que los traigan, que yo no puedo asegurar que no vaya a haber ningún contagio. Pero que bueno, que eso es lo que es. Que va a haber contagio en todos sitios. Entonces, pues, que los traigan, que no tengan miedo, que tengan esa confianza en el colegio, porque ya te digo que se han puesto todas las medidas. Y que si tienen alguna duda, que se pongan en contacto con el equipo directivo, conmigo como directora, con cualquier miembro del equipo directivo, con los profesores, porque estamos a la disposición de toda la comunidad educativa para que este proyecto salga para adelante y que tengamos los niños en el colegio y vuelvan a ser felices. Que ese es nuestro reto este año. O sea, que los niños sean felices y sean felices teniendo la escuela. Un buen propósito. Luisa Fernández, directora del Colegio Juan XXIII, también muchas gracias por atender nuestra llamada hoy. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, bueno, que siempre en Radio Varán siempre es más fácil, pues, que todo se transmite mejor. Pues, a vuestra disposición siempre. Hasta la próxima. Aquí estamos nosotros también para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.